Y respecto al tema del pedido especial de la causa AMIA por parte de Alberto Nisman, de llamar a indagatoria a la Presidenta de la Nación, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, el Canciller Héctor Timerman y también a Andrés Larroque y otros, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Primero, que se trata de una decisión cuyas adjetivaciones podrían ser las siguientes. Decisión disparatada, absurda, ilógica, irracional, ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional, 99 y 75, o 75 y 99, 75 atribuciones del Congreso, 99 atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. En ese contexto, como usted sabe, el memorándum de entendimiento de la República Argentina e Irán fue precisamente una ley sancionada por el Congreso de la Nación, la Ley 26.843. Oportunamente, el mismo juez Canicova Corral rechazó por improcedente la declaración de inconstitucionalidad, que fue luego ratificada por la Sala 1 de la Cámara Federal. Pero lo que queda de un modo absolutamente claro y manifiesto es lo siguiente. Primero, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido históricamente una férrea defensora para el esclarecimiento de este hecho doloroso para la historia argentina. Sus principios vitales en materia de política de derechos humanos, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner, han sido precisamente memoria, verdad y justicia. Y promover todos los mecanismos necesarios para garantizar el esclarecimiento de estos hechos. No solamente como Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner ha impulsado el esclarecimiento y la verdad de esta causa, sino que lo ha hecho como legisladora en la Comisión Investigadora. Y todas sus manifestaciones en definitiva luego tuvieron correlato con lo que se pudo corroborar desde el punto de vista de la actuación del juez Galeano, oportunamente. En segundo lugar, lo que se ha pretendido a través de este memorándum es el esclarecimiento de este episodio que ha enlutado al pueblo argentino y constituye un hecho doloroso. Y en tercer lugar, nosotros advertimos claramente una actitud desde el punto de vista de algunos miembros del Poder Judicial. Cuando oportunamente transmití que había una estrategia de golpismo activo, no me referí al Poder Judicial en su conjunto, me referí a la alianza clara, palmaria y evidente de grupos mediáticos concentrados, grupos corporativos económicos con algunos miembros del Poder Judicial. Y en esto no debe excluirse la acción deliberada de grupos de inteligencia desplazados de la Secretaría de Inteligencia conjuntamente con grupos de inteligencia internacionales y también de intereses estratégicos internacionales en contra de la República Argentina. Por eso la trama envuelve no solamente la decisión aislada de un actor, en este caso del fiscal Nisman, sino de una estrategia deliberada con un objetivo determinado.